Intro Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, Dragon Ball Super. Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a, Daniel Gatica, Gogeta478AzulKaioken, MarioElKrakiLuigi, y MarioGamer, un saludo muy grande para ustedes. Bueno, ¿quién me ayuda hoy? Yo te ayudo Gohan con el video. Yo también te ayudo papá. Bueno comencemos. Y hoy, nos preguntamos algo muy curioso. ¿Realmente, Daishinkan, o el gran sacerdote, será el villano final de Dragon Ball Super? No cabe duda de que, Dragon Ball Super, cada vez, se torna más interesante, y los capítulos venideros, a pesar de ser parte de un absurdo relleno, nos revelarán acontecimientos interesantes, como el nacimiento de Dra, y también, el regreso de Freezer, Cell, y Majin Buu. Al menos, como una ilusión, por parte de Goku, y Krilin. Tras estos capítulos, podremos dar inicio al nuevo arco argumental, titulado, La Supervivencia del Universo. Este torneo, verá involucrados a todos los guerreros más poderosos de los doce universos. Durante este gran evento, los doce dioses destructores, serán acompañados por sus respectivos Kaioshins. Te toca señor Picoro. Todas estas deidades reunidas en un solo lugar, hacen sospechar que un plan oscuro, y secreto, se concretará durante el torneo, y para colocar la cereza sobre el pastel. Una de las reglas del torneo, es que, los guerreros perdedores, deberán ser destruidos inmediatamente, con su respectivo universo. Se especula que, Daishinkan, o el gran sacerdote, sería el responsable de esta regla tan cruel, como parte del castigo, que involucra ser débil, no por nada, es el torneo de la supervivencia, la supervivencia del más fuerte. Un detalle que llama mucho la atención, es que, hasta el momento, es Daishinkan, el ser más poderoso de todo Dragon Ball Super, lo que nos lleva a suponer. ¿Será este personaje, el verdadero villano, de Toca Pan? Muchos creen que, podría revelarse ante su creador, asemejándose considerablemente a la historia de Lucifer y Dios, no obstante, a diferencia de lo que se cree, Daishinkan, o el gran sacerdote, no podría ser el villano final de Dragon Ball Super, Esto debido a que, como él, existen otros seres iguales a Daishinkan, para ser más exactos, son 4 seres adicionales, los cuales, tienen un alto rango, al igual que Daishinkan, además, existen otros Daishinkan en otras líneas de tiempo, los cuales, jamás se revelaron, Y de haber querido, Daishinkan, ya habría asesinado a Zenosama, y habría tomado el control de todos los 12 universos, con el increíble poder que tiene. Te toca papá. Yo creo que, el villano, será un nuevo personaje, que será mostrado en el torneo, jejejejeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XC. Yo opino lo mismo Gohan. Bueno me borro. Chao. XC. Tiene sentido, de seguro, Akira nos sorprenderá, jejeje. Bueno nos vemos. Chao. XC. XC.